Yo, yo, ah, 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 ah Que curioso, viene aquí y llegan a un crío A ver quien sabe, tonto, que venga y le monto el río No se sabe que le dicen, este tío sale de embrión Que le gane alguien tonto, pero tan desconocido Se la pate, allá te viene con contraste No te dice tranqui, saben, yo vengo pa' ilusionarte Allá me dicen que no sabe como ya lo pate Yo vengo aquí a follarte solo pa' emocionarte Que me gustan y me cuentan Tranquilo que no sabe el tonto tranqui aunque se sienta Que no me dice tonto porque tú lo eres mi amigo Y el enemigo meterte conmigo, a ti no te resta Yo, esto no era batalla, era freestyle Pero no te hago guapo, patata, te voy a ir Como el fuck es la verdad, mira, esto es lo que hay Lo dejo planchado como un puto estromo de guantay Yo, esto, mira, yo soy superhéroe conocido como R.C. La feña me dice que fue NMC Eres desconocido, mejor, mal conocido Que malo por conocer Me está diciendo que lo siento, lo siento Soy original, una mano arriba porque reventa la instrumental Esto solo es un premio pa' lo que veréis en la final ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!